Sucede que a partir de 1940, todas estas técnicas de sembrar aerosoles en la atmósfera, mira, se comenzaron a implementar sistemáticamente, es decir, a llenar la atmósfera de metales tóxicos, de productos químicos, entre otras tantas cosas, supuestamente, para detener el calentamiento global. El primer foco para estos experimentos fueron los polos, polo norte y polo sur. Y queridos amigos, pongan mucha atención con el siguiente gráfico. Señor director, vamos a verlo y se los voy a explicar. Porque para detener el calentamiento global y el aumento de la temperatura en los polos, ahí comenzó, en 1940, bueno, todo lo que es a implementar estos aerosoles en los polos, hasta 1970. Y los investigadores quedaron perplejos porque efectivamente, de 1940 a 1970, la temperatura de los polos bajó. Pero, ¿qué sucedió en 1970? Todos estos procesos dejaron aún más perplejos a los científicos porque los polos, desde 1970, comenzaron a aumentar la temperatura. La línea que usted puede ver en rojo en el gráfico. Eso es. Entonces, cuando uno juega con las leyes de la naturaleza, son leyes, en ese sentido, que guardan un frágil equilibrio. Que para algunos son leyes divinas en cuanto que son sempiternas. Si el hombre las altera, aquí están las consecuencias, amigos. Porque de 1970, todos los experimentos comenzaron a fallar. Ahora, ¿qué se puso en los polos? Titanato de bario, anídrido sulfúrico. Se experimentó con ácido sulfúrico, con aluminio. Y después, claro, funcionó durante 30 años. Pero en 1970, comenzó el calentamiento global de los polos y, en consecuencia, el derretimiento de los grandes, bueno, masas continentales de hielo. Lo que estamos viviendo hoy día, en ese sentido, uno tiene que decirlo. Bueno, responsable es el ser humano y este experimento. Que quede claro eso, porque cuando se juega con la... Mira, las leyes de la naturaleza que gobiernan el universo, si son eternas, es decir, si siempre funcionan, uno puede decir que son divinas. El hombre, este hombre que está haciendo estos experimentos, lo que ha buscado es, de alguna forma, replicar estas leyes divinas y las consecuencias catastróficas. Porque estamos hablando de leyes muy superiores a nosotros, de una mente universal gigantesca. Y todos sabemos que la naturaleza tiene equilibrios que son muy precarios y específicos. De pronto, una pequeña variación atmosférica, una pequeña variación incluso del albedo de la superficie terrestre, puede significar el término de una especie, puede significar una hecatombe. Cuando se habla de ese efecto mariposa, aletea una mariposa que puede ocasionar una tormenta en otro rincón del planeta, se da cuenta de aquello. La fragilidad del equilibrio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por eso una temperatura de uno o dos grados más puede llegar a ser catastrófica. Por lo tanto, llegado a este punto, uno puede volver a ser bien concreto respecto de que la geoingeniería está empeorando la situación medioambiental y los equilibrios de la naturaleza. Sin embargo, Eduardo, debido a esto que estamos nosotros poniendo en la mesa, particularmente el 8 de octubre del año 2015, el gobierno de los Estados Unidos restringió a todos los empleados del clima de allá y de otras partes. Me refiero al NOA, me refiero al Servicio Meteorológico Mundial, les prohibió revelar y desclasificar la información que ellos manejan. Existe un documento que es el PER 2015. Aquí lo estamos viendo, es parte de esto. Bueno, el ejemplo de cómo el nuevo orden mundial ha entrado en pánico debido a esto, porque se les fue fuera del control estos experimentos climáticos queriendo ser Dios, están dejando la escoba, como decimos acá, pero se les prohíbe a todos los meteorólogos liberar la información. La pregunta es clave y es evidente, ¿por qué los meteorólogos o los profesionales de la meteorología a nivel global niegan las operaciones de ingeniería climática? Niegan las operaciones de ingeniería climática porque están amenazados por el nuevo orden mundial. Prueba de ello, queridos amigos, es una declaración de un ex agente CIA que se llama Kevin Chip. Kevin Chip. Así es, ex agente precisamente del nuevo orden mundial que decidió revelar lo que le ocurre a la meteorología y a todos los trabajadores que viven en este sentido intimidados desde el año 2015 a decir lo que está ocurriendo. Escuchemos esa declaración. Durante la guerra, eso es como empezó, pero ha sido tomado y ha sido convertido en un monstruo donde el acuerdo secreto es ahora que está utilizado como la última herramienta de intimidación. Cada empleo que obtiene un trabajo y obtiene conocimiento de estos programas cobertos, el programa de geografía de ingeniería climática, en mi opinión, tiene que firmar este acuerdo. Amenazas, intimidación, porque los experimentos a jugar de estos juegos que pretenden ser superiores a la naturaleza son muy delicados.